Buenas tardes a todas y a todos, les doy las gracias a Chilactores y su fundación Gestionarte por crear esta instancia donde podemos conversar de cine chileno. Probablemente algunos de ustedes me recuerden de otros encuentros anteriores justamente, mi nombre es Joel Poblete, me ha tocado estar, gracias a la invitación de Chilactores y Gestionarte, conversando justamente con protagonistas en anteriores ocasiones y hoy tenemos el agrado de estrenar un cuarto ciclo de encuentros que en esta oportunidad se llama Directores y Protagonistas. En esta oportunidad este nuevo ciclo se centra en recorrer la historia de nuestro cine contada ya no solamente por los actores y las actrices, sino además por sus directores o directoras que han sido parte importante justamente de la relación de ambos en las películas. Así que esto es parte importante de este nuevo ciclo. A todos los amigos y amigas que nos están viendo por Facebook e Instagram Live, los y las invitamos a aprovechar que estamos en directo para comentar y hacer todas las preguntas que quieran y probablemente algunas de ellas, dependiendo del tiempo, las vamos a poder hacer al final a nuestros invitados de hoy con quienes vamos a estar inaugurando este ciclo. Pero antes de presentar a los invitados, que tenemos dos ilustres invitados justamente hoy, vamos a ver una escena de la primera película, el primer largometraje en realidad en el que trabajaron juntos porque tienen la particularidad nuestro invitado e invitada de hoy que han hecho más de una película y eso es bastante interesante porque vamos a poder hablar un poco, poder conversar de la evolución de su relación profesional y personal a lo largo de las películas. Y el primer largometraje donde estuvieron juntos, ya falta poco para que se cumplan dos décadas, es sábado. Así que les invitamos a ver una escena precisamente de sábado, la ópera prima de nuestra dupla que vamos a estar conversando a continuación. Vamos con esa escena. ¡Antonia! ¡Antonia! ¡Vamos! ¡Vamos a la casa del Víctor! ¡No tengo nada con la olla! ¡Ah, hueona! Yo no tengo nada que ir a hacer a la casa del Víctor, güey. Yo le dije todo lo que tenía que decir ese chuche a su madre. ¡Pero cómo no vayan a ir conmigo a la casa del Víctor! ¡O sea, Blanca, ubícate! Yo no voy a ir contigo a la casa del Víctor. Yo no tengo nada que hacer contigo de ahora para adelante, ¿entendí? ¿Y? ¿De dónde estaría ahí la cámara? ¿De dónde sé? O sea, es de él. Él es mi vecino. No sé. ¿Me acompañarías? Eh... no sé. ¿Qué onda? No sé, pues... Igual yo he puesto buena onda todo lo que hayáis hecho. Haz lo que queráis. Por mí no te preocupéis. En serio. Gracias, güey. Ya. Bueno, gracias. Puta, Blanca... No sé, igual perdona, güey. ¿Qué te pasa? No sé, le pasa que lo que se está descargando le Wjalp. Y, no sé si. Así... Por ahí... ¡Mierda! Bueno, ahí estábamos con esta escena de esta importante película, una película muy relevante para el cine chileno y por supuesto para las carreras de nuestros invitados de hoy. Contamos justamente, como decía, con el director de la película Sábado y su protagonista, con quien ha continuado trabajando en otras oportunidades, ya vamos a estar hablando de eso. Por supuesto es un gusto y un honor para nosotros estar acá con Matías Vice, el cineasta chileno, y Blanca Levín, destacadísima actriz chilena, muy omnipresente en estos últimos días. Siempre está muy presente, pero entre las repeticiones de las teleseries en pandemia, La Torre de Mabel, teleserie nueva, el podcast justamente con Chile Actores, que estuvo oficio digno recientemente, así que bastante presente en estos tiempos. Y Matías Vice, por supuesto, siempre es un gusto poder conversar con él, uno de los realizadores chilenos más destacados de las últimas dos décadas, precisamente. Trabajos premiados internacionalmente, una relación muy fructífera entre ambos, así que muy interesante contar con Matías Vice y Blanca Levín. Les doy la bienvenida en nombre de Chile Actores y de Gestionarte. Es un gusto estar con ustedes para poder desmenuzar un poco cómo ha sido su relación a lo largo de las películas. Bienvenida Blanca, bienvenido Matías. Muchas gracias. Hay grandes asociaciones en la historia del cine, y en la historia del cine chileno, por supuesto, también hay algunos nombres de directores o directoras que se han unido a ciertos actores y actrices, pero sin duda, entre las más emblemáticas, no podríamos dejar de incluir lo que han ustedes estado realizando en conjunto durante, ya no solamente sábado, que como decíamos, que es la escena que acabamos de ver, el primer largometraje que tuvieron juntos ustedes, sino que además de los primeros cortometrajes de Matías, que eso es algo que se ha comentado, pero igual mucha gente no sabe y que es interesante poder hablar un poco de eso, de esos orígenes, de esos primeros trabajos, Carla y Max, y la gente está esperando, justamente hace ya hace ya más de dos décadas, a fines de los noventa, entonces quizás podríamos partir, por mucho que lo haya comentado en otras ocasiones Matías, por cómo se fue dando ese acercamiento con Blanca. Blanca ya estaba en teleseries, ya tenía trayectoria en teatro, por supuesto, bastante reconocida en esos momentos, pero quizás se fue cimentando también el rol importante que ella tiene como actriz, gracias a las películas de Matías, en buena medida, entonces, cómo se dio ese acercamiento, Matías, tú habías visto a Blanca en las teleseries, en el teatro, te la recomendaron, encontrabas que era la figura ideal para aparecer como protagonista en estos cortometrajes, cómo se dio esa relación al principio, cuando todavía no tenían este feeling increíble que tienen ahora. Sí, fue por un amigo en común, o sea, primo de Blanca, amigo, muy amigo mío, el José Palma, Palmita, sonidista en ese momento de mis cortos, y el José me recomendó a la Blanca, tengo una prima, actriz, súper buena. No nos conocíamos con el José. Tengo una prima. Tengo una prima en alguna parte. Y me recomendó a la Blanca, ¿cachai? Y fue súper increíble porque, claro, yo tenía, yo creo que 19, ¿cachai? Fue como súper, por un lado, intimidante, pero también súper motivante trabajar con una actriz importante, con trayectoria, de teatro, de teatro, de tele, ¿cachai? Haciendo películas también. Entonces, para mí significaba como un desafío súper grande, como estar a la altura, ¿cachai? Y la Blanca también me, bueno, fue súper rápido el enganche, que también la Blanca puede contar como su visión, pero fue a través de un guión, como el proceso muy oficial de mandar el guión, del actor lee el guión, nos juntamos a tomar un café, ¿cachai? Y la Blanca también me ayudó a buscar al otro actor, que en el caso de Carly Max fue el Felipe Río, también tremendo actor, y fue súper bonito como para mí, súper chico, tener a dos actores como importantes, y a mí me marcó súper harto eso, como de ese como respeto y desafío que significaba, y estar a la altura, y eso afortunadamente me ha pasado siempre, como tener actores muy buenos y tener que de alguna manera responder y llegar súper preparado, fue un corto que también ensayamos mucho, creo que se fue como dando, o sea, fuimos como creando una manera de trabajar a partir del primer corto, del segundo corto, y después hacia adelante, en el fondo. Gracias Matías, sí, es muy interesante que nos des esa visión, y como tú decías, no podemos dejar de preguntarle a Blanca, cómo fue dándose también ese feeling, porque justamente, como tú ya eras una figura que aparecía en teleseries, que tenías tu trayectoria teatral, muy joven por supuesto, pero ya tenías bastante carrete encima, y por supuesto, seguramente, me imagino que ya en esa época te llegaban bastantes solicitudes para salir en corto, aparecer en distintas cosas, y en el momento de elegir, hay cosas que, algo que te motiva a ti como actriz, probablemente ya sea del guión mismo, si hay buen feeling o no con el director, cómo se fue dando este acercamiento con Matías en estos primeros cortos, que después obviamente se fue materializando mucho más en los largos. Sí, bueno, Palmita efectivamente es un primo mío, hijo, un primo es mi mamá, pero mi mamá vive desde el año 82 en Estados Unidos, y yo como que, la verdad, no tenía muchos vínculos con su familia, y menos con su familia materna, porque su mamá murió cuando mi mamá era muy chica, entonces, un día, yo ya trabajaba en radio en esa época, y Palmita me estaba esperando afuera de la radio al terminar mi programa, y me dice así como, hola, soy tu primo, tengo un corto, tengo un guión, ¿qué te puedo pasar? No sé, si te pincas, si querés conocer al director, y yo le dije, ya, ya, vengan a mi casa los dos, le dije. Y después de haber leído el guión, y nada, lo encontré súper raro, la verdad es que no entendí nada el guión, no entendí nada, y llegaron los dos, y me cayeron súper bien, y como que, yo le preguntaba a Matías, oye, ¿pero cómo vas a hacer esto? Porque no entendía, porque era una historia de, bueno, voy a spoilear un poco, pero, dos personas que, o sea, partí el corto con el gallo tomándose un frasco de cianuro, ¿ya? Y luego esta pareja se conoce, ¿no es cierto? Se enamoran, porolean, se casan, tienen un hijo, el hijo crece, y el tipo muere por efecto del cianuro, entonces, y todo como al tiempo real, ¿cachai? Y me decían, ¿pero cómo vas a hacer esto? Ah, sí, pues me dice, ¿cómo está escrito? Y como que encontré que había tanta sencillez en lo que él estaba planteando, y como que tenía súper claro que era así, como que no, no había, pese a lo extraño que me parecía el guión, no había mayor pretensión, y eso me pareció súper atractivo, como que no quería así como fuego artificial, ni cuestiones, no me vendió una forma pirotécnica, y eso me atrajo mucho, en un principio. Ahora, yo no me acordaba que yo hubiera recomendado al Felipe, mira, yo creo que debe ser porque éramos bien amigos en esa época, bueno, todavía somos amigos, solo que, nada, pues ya las pegas nos hemos cruzado ahora, en la Torre de Magérito, pero en esa época, claro, estábamos grabando las fieras, yo creo, o estábamos terminando de grabar las fieras, y por ahí seguramente, claro, de haber dicho, ah, Felipe, buena onda, y todo. Y bueno, y en el otro corto, en la gente está esperando, estaba Víctor Montero, quien es quien se porta mal con tu personaje, justamente en sábado, y que es como el punto de partida de toda esta frenética jornada que les toca vivir, una película que marcó un hito para el cine chileno, como comentaba antes, por varias razones, de partida, hasta el día de hoy se recuerda, por haber sido hecha en un solo plano secuencia, eso le daba algo distinto, tiene una frescura, además, Matías, egresado de la Escuela de Cine de Chile, que era un momento que también estaba haciéndose el recambio generacional bastante fuerte que se dio en esos años, que en realidad, para muchos, es 2004, 2005, 2006, pero ya sábado 2003 fue una de las que dio ese impulso a varios directores que hasta el día de hoy siguen dando mucho que hablar, entonces era un momento clave para el cine chileno que se estaba produciendo este recambio generacional, nuevas temáticas, nuevos tipos de personajes también, y también un personaje femenino muy potente, que es algo que hoy en día vemos mucho, pero que a veces se nos olvida que en esa época no se daba tanto. Obviamente nos interesa que Blanca nos comente un poco eso, pero también vamos a preguntarle primero a Matías cómo surgió esto, porque ya habiendo trabajado con Blanca en los cortometrajes, ya conocías cómo es la química que se podía dar ante ustedes, este guión, obviamente, fuiste moldeándolo un poco de acuerdo a lo que ya habías, como conocías el trabajo actoral con ella, cómo se fue dando un poco la génesis de Sábado, que obviamente tú no tenías cómo saber que iba a ser una película, quizás uno siempre como creador, me imagino que intuye ciertas cosas, pero el sitial que fue teniendo la película después en el tiempo ha ido creciendo bastante. ¿Cómo se fue dando ese proceso? Yo creo que ahí es importante mencionar un poco, la gente está esperando, que fue mi corto de tercer año, de segundo año de la escuela fue de Carly Max, y en tercer año fue la gente está esperando, que fue un corto que para mí fue súper marcador, porque en el fondo teníamos muy pocos recursos, que en ese momento era una lata de cine, de 16 milímetros, que era de 10 minutos, y teníamos dos días de rodaje, poquito tiempo también. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo le saco la mayor cantidad de punta a estas poquitas cosas que tenemos? Hagámoslo con muy pocos elementos, hagámoslo con dos actores y hagámoslo en una sola locación, en la cámara después, ¿cachai? O sea, ya hay como un darse cuenta de algo en el fondo, y para mí era súper lógico seguir trabajando con La Blanca, porque habíamos tenido mucho feeling, siento que los dos nos gusta mucho ensayar, como que tuvimos también, nos hicimos amigos, y hubo como un respeto, siento yo, también mutuo, que yo creo que yo me lo gané como por ser trabajador, como por la disciplina también. ¿Qué tal leí esto? Y ahí surge, la gente está esperando, que fue un corto súper bonito, que trabajamos con el Víctor Montero también, que es tremendo actor, y el paso natural, en el fondo, yo en un momento me di cuenta que para ser director había que tener una película bajo el brazo, ¿cachai? Y ahí viene este guión, que es un guión que ya tenía escrito Julio Rojas, que en un momento me lo había pasado, yo era como un alumno, Julio Rojas era mi profe, era como alumno amigo de Julio. Alguien lo había rechazado a ese guión, ¿no? Él se lo había pasado a otro director. ¿Quién era? El corto hidargo. También, ¿quién de la escuela? Claro, de veras, sí. El coque era en la escuela, sí. Sí, y el coque, claro, tú ibas a ver ese guión, después Julio como que el guión quedó ahí, en un cajón, y claro, años después, yo le dije a Julio, ese guión que una vez me mostraste, lo tení, sí, me dijo, está ahí, lo puedo hacer, y como que yo lo desempolvé, lo agarré, y lo adapté a lo que yo tenía un poco, que era la casa de mi psicóloga, que es la casa de la escena donde vivimos ahora, la casa de mis papás, la casa de la Dani González, que es una compañera de la escuela, y en el fondo, yo creo que nació como un experimento total de actuación, de dirección, yo tenía como la máxima aspiración de estrenarlo en el Sinarte a la Meda, ¿cachai? De que quizá, yo decía, bueno, si está la Blanca, si está el Diego Muñoz, está la Antonia, está el Víctor Montero, probablemente puede llegar a estar en la tele, ¿cachai? Pero bueno, lo que pasa para adelante, ya todo eso era un premio, ¿cachai? Yo siento que la cosa era, ¿podemos o no podemos hacer una película en un plano secuencia? Y yo siento, mi visión es que todos engancharon un poco por esta rareza de experimentar y de probar, a ver qué es lo que salía. Después ya lo que pasó con la película no superó todas nuestras expectativas, ¿cachai? Y en el caso de Blanca, ¿cómo percibiste eso? Lo que estaba comentando yo antes, complementando un poco lo que decía ahora Matías, es lo que yo decía sobre el rol femenino, un rol femenino superpotente, que la historia del cine chileno ha tenido roles femeninos potentes en el pasado, pero eran más contados. Hoy en día lo vemos muy a menudo, y yo creo que justamente tu personaje ahí fue clave en ese sentido, y obviamente también para ti como actriz debe haber sido un gran desafío, al que me imagino te prestaste con gusto, de hacer esto en un plano secuencia, que igual tuviera ensayo previo, es un desafío bien interesante, ¿qué nos puedes contar? A pesar de que ya se ha hablado en varias entrevistas de esto, pero nunca está de más volver a recordarlo. Sí, yo me acuerdo que yo estaba bien angustiada en realidad, en hacer esto, y me parecía que era una idea descabellada, pero ya Matías me tenía acostumbrada a la idea descabellada, o sea, ya ese primer corto, Carla y Max, a mí siempre me pareció una idea descabellada, y que no la entendía, no entendía el guión, pero luego haciéndolo como que tenía todo el sentido del mundo. Entonces, claro, esto era un desafío importante, porque además yo no me sentía que era muy hábil improvisando, por ejemplo. Entonces, me costaba, y aparte que todas las escenas las ensayamos con un biforzado, que era no repetir, o sea, si salía algo bien, si hacíamos algo que funcionaba increíble en la escena, ensayo siguiente había que evitar hacer eso. Entonces, era como una constante renovación, y yo creo que eso nos ayudó como bastante en el tema de la improvisación. Y lo otro es que, claro, en el fondo ensayábamos un día, yo ensayaba con la Antonia, otro día ensayaba con Víctor, otro día ensayaba con Gabriel, las escenas de auto, y como que recién tuvimos una pasta italiana, el fin de semana anterior a la filmación. Me fui por las ramas, parece, Joel, pero... No, está bien, pero igual está bueno, no faltas todo nada. Me empecé a acordar de... te estaba hablando de personajes... Sí, de personajes... Ahora sí, ahora sí. Sí, bueno, sí, ahí fue, para mí fue un regalo también, esa película en ese sentido, porque me permitió como hacer este personaje que totalmente es mi presente en la película, como que realmente era protagónico, que realmente llevaba a la acción. Yo hasta ese momento había hecho solo Ángel Negro, donde era un personaje medio muy presente, pero era un fantasma, entonces tampoco era un protagónico que llevaba a la acción. Eso a mí me parecía súper interesante, más encima, hacerlo en este formato, en esta cosa del plano secuencia, pero claro, nunca imaginé que esto iba a tener como la relevancia que ya ha tenido después. De hecho, estrenamos la película en una sala en el Hoist, ¿te acordáis, Matías? Sí. En el Hoist de la Reina, que era la única sala que tenía como un data, ¿o no? Para poder proyectar el DVD. Había que llevar el DVD. Teníamos que llevar el DVD. Para poder, claro, entonces había una sala y había un puro horario, a la semana más o menos que se podía ver, y le fue bien, le fue bien, y de repente nos llega esta invitación del festival de Mannheim Heidelberg, ¿cachai? Donde la película fue increíble. Bueno, ahí efectivamente está el rol femenino que está súper presente, pero si te fijáis en toda la filmografía, Matías, el rollo es de la pareja. Entonces yo creo que es tan presente el rol femenino como el masculino, y además porque él trabaja con pocos actores, o sea, él trabaja con una historia centrada en dos personas. Entonces, desde ese punto de vista, claro, el rol de la mujer está muy presente, y sobre todo porque a Matías le gusta, le gusta explorar en eso, le gusta explorar en los femeninos, le gusta explorar más en la actuación, y yo creo que, claro, sábado es una cosa excepcional, pero en general en la filmografía de Matías es la pareja, el centro en cuestión, y ese femenino es su imaginario, obviamente con la creación y el aporte actoral, pero es el imaginario de él, de lo, eso. Sí, no, pero es verdad, no sé, de hecho, quería yo que justamente pasáramos a eso, porque los siguientes dos largometrajes que estuvieron, se continúa profundizando justamente en este gran tema, hay otros, pero obviamente el gran tema, y que Matías también lo ha conversado en más de una entrevista, el tema de la pareja, las relaciones de pareja, las rupturas, los acercamientos, los reencuentros, cómo se ha ido dando. Les recordamos a quienes nos están viendo, a lo mejor que se están integrando ahora a la transmisión, que estamos hoy inaugurando este cuarto ciclo de encuentros, de transmisiones de Chile Actores y de Fundación Gestión Arte, en esta ocasión, es el ciclo Directores y Protagonistas, comentaba yo un poco al principio, que hasta ahora, todos los otros ciclos, entre ellos algunos en los que me ha tocado participar a mí, otros que han estado, otros colegas, amigos y periodistas, críticos de cine, siempre se han centrado en los actores, obviamente por ser organizados por Chile Actores, pero lo interesante de este ciclo, es que se va a hablar del oficio del actor, y el trabajo en conjunto, entre el actor, y el director, o directora en la película respectiva, y eso le da también una mirada distinta e interesante, como lo que estamos haciendo hoy, partiendo con Matías Vice, con Blanca Ledin, hablamos un poco de sus dos primeros cortometrajes, ahora estábamos conversando de sábado, el primer largometraje en conjunto, y que tenía este desafío de hacer, solamente hecho en un plano secuencia, y que se convirtió en uno de los hitos del cine chileno, de las últimas décadas, y que hasta el día de hoy sigue siendo muy recordado, y como Blanca también mencionó muy bien, tuvo ese estreno importante, en el festival de Mannheim Heidelberg, que si no me equivoco es el segundo, después del de Berlín, más antiguo, más importante que hay en Alemania, donde han partido la carrera, de algunos grandes directores, dieron sus primeros pasos ahí, y le fue súper bien a la película, tuvo premio Fipresi, mención especial para la actuación de Blanca, así que fue una buena catapulta, para lo que vendría después, que fue justamente en la cama, un par de años después, esta película que también marcó un hito, y que nuevamente había un pie forzado importante, que eran ahora estos dos protagonistas, nuevamente una variación sobre las relaciones de pareja, pero en este caso, en una sola locación, en esta pieza, que están compartiendo, que era un desafío, y que además a Matías, y no podemos dejar de decir, que le ha dado muchas satisfacciones, Julio Medem hizo una versión, después en España, Matías le tocó dirigir una propia versión, que eso es algo que no ocurre tan a menudo, su propia reversión de la película, pero en otro país, hace poco recientemente, en tu piel, así que es muy interesante eso. Matías, ¿cómo se fue dando también en ese sentido? Obviamente tú ya sabías que con Blanca trabajaba increíble, tenía un buen feeling, entonces quisiste volver a contar con ella, obviamente el personaje no es el mismo, pero por ahí se pueden encontrar ciertas conexiones, ¿cómo fue seguir profundizando un poco en la relación de pareja, y en este caso un desafío también, ya que estamos hablando del tema actoral, un desafío actoral, que en este caso eran solamente dos actores, en una sola locación, ¿cómo se dio un poco eso? Sí, y había un desafío también que era bien importante, que era el estar desnudos, el cliché como estar desnudos emocionalmente, sobre la cámara y todo, pero el otro de estar sin ropa, yo me acuerdo que la primera vez que fui donde la Blanca, ya veníamos de súper buena experiencia, o sea, habíamos hecho los dos cortos, habíamos hecho sábado, todavía sábado no explotaba, porque yo me acuerdo que durante los ensayos en la cama, salió Mannheim, entonces tuvimos que posponer un poco el rodaje de la cama, pero me acuerdo de una primera como, sí, nos corrimos así, harto, una primera junta, o sea, una junta con la Blanca, Blanca, tengo una película, aquí la Blanca, sí, sí, la hacemos, ¿cachayú? No, no, espérate, léete el guión, léete el guión, tómate tu tiempo, ¿cachayú? sí. Y porque la Blanca no es, o sea, no, no le gustaba cómo sacarse la ropa y todo, ¿cachayú? Sí, fácilmente, y la película pedía eso, y fue algo que, que la Blanca leyó el guión y me dijo, no, sí, de todas maneras, ¿cachayú? Y es algo que, que digo, no es lo más importante para contar acá, pero, pero sí me acordé de eso y lo quería contar, que es una película también súper expuesta, ¿cachay? Y, y en ese sentido, yo, eh, sentí como una confianza, tanto de la Blanca, como de, de Gonzalo Valenzuela, ¿cachayú? de, de estar como totalmente confiados, estaban la mayor parte del tiempo, muchas, en muchos momentos desnudos, con dos cámaras, o sea, nunca estuvo la pregunta de, ¿qué se ve? ¿Qué se va a ver? ¿Cachay? Y había la, la confianza en que, en que, en, en, en mí, en el fondo, en el, en el resultado final de, de lo que estábamos haciendo, ¿cachay? También me fui por la rama, pero, me acordé de eso y lo quería contar. Muchas gracias, pero, es que no es menor, Matías, porque finalmente, como tú dices, puede sonar como cliché, hablar de estar al desnudo, desnudar las emociones, pero también, es el otro desnudo, igual es relevante, entonces, obvio, Blanca, coméntanos cómo fue esa experiencia, porque, por último hubiera sido tú sola, toda la película desnuda, pero tenías que estar con Gonzalo Valenzuela, generar una red, una relación en una sola locación, ¿cómo, cómo se desarrolló eso? ¿Cómo, cómo fue? A pesar de que, yo creo que igual no es menor el factor, ya de la confianza, que tú mencionabas antes, yo creo que es súper importante, porque quizás, un rol como este, en una película como esta, con un director que no ha trabajado, sería distinto, pero ya estaba esa, confianza en el trabajo de Matías, ¿cómo fue este proceso? Sí, totalmente, y aparte que, nosotros también ensayamos harto, tuvimos la locación, mucho tiempo antes, para ensayar, y ensayábamos con las dos cámaras, o sea, con Gabriel Díaz y Cristian Castro, que hicieron en conjunto, la foto de la película, por lo tanto, sabíamos exactamente, qué iba a pasar, que se iba a ver, pero se iba a ver, Gabriel parece que hizo el historio, ¿no? Que eran estos dibujitos, o lo hiciste tú, de los monitos con palitos, entre los dos, entre los dos hicieron un story, que eran unos monitos con palitos, pero que básicamente, era como dibujar el plano, dónde empezaba, dónde nosotros teníamos que empezar, y dónde teníamos que terminar, en el cuadro, y lo que pasaba entre medio, daba igual, o sea, teníamos que coreografiar algo, que llegara, que empezara, que terminara ahí, entonces, había como una línea de acción, que era súper clara, ¿no? Es como, como que, no había, no había mucho donde perderse, y eso obviamente, a uno como actor, le da muchísima seguridad, a la hora de filmar, sobre todo, cuando está ahí tan expuesto, cuando está ahí en pelota, cuando, yo no es que tuviera así, como demasiados rollos con mi cuerpo, pero también era pudorosa, ¿sí? También era como, no era llegar y sacar, y claro, en realidad, es con mi cuenta que no, que mi cuerpo también es mi instrumento, y yo trabajo con él, y todo, pero, después de esta película, yo tuve que decir que no, a muchos proyectos, que me llamaban, porque era la actriz, que se sacaba la ropa, ¿sí? Entonces, yo decía, ¿cómo hago, para desmarcarme eso? Y esperé varios años, hasta volver a mostrar una teta, ni alguna otra cosa, porque, porque fue súper fuerte eso, fue, fue heavy, como que no, no sentía que no salíamos los proyectos, de repente me salíamos los proyectos, pero la escena mía, era la escena, que tenía que, ay, no me acuerdo qué película era, que tenía que hacerle una felatia, que alucena, ok, yo no, y dije que no, cosas así, y, y también además, durante el rodaje de la película, tuvimos algunas, como coberturas, entrevistas, con, eh, un colega crítico, tuyo, de cine, que no fue muy, muy amable, en ese sentido, en ese momento, como que, hizo las preguntas equivocadas, y todo eso, como que, era súper inminuido, entonces me acuerdo que, eso fue como el segundo día de rodaje, fue como ya, no más, gente acá en el rodaje, solo el equipo de Matías, y en eso tengo que ser muy clara, como yo tenía plena confianza, en el equipo de gente, que trabajaba con Matías, porque ya había tenido, experiencias previas con eso, y el clima que se generaba, era un clima muy íntimo, entonces, no era como, ya, vamos en la escena, en que se va a ver esto, entonces se van todos del set, no, el equipo era muy reducido, de todas las películas, eran 12 personas, eh, pero nadie nunca, estaba fuera del set, eh, se quejaban de que tenían calor, entonces yo le decía, bueno, sáquense la ropa a ustedes, pues yo no me voy a dejar, pero aquí decía, eso era chistoso, y además hacía, creo que, creo que la fecha, que era el presidente de dirección, hacía conversaciones de yoga, un ejercicio en la mañana, para que estuviéramos todos así como, no, en general, el trabajar, en todas las películas que yo he trabajado con Matías, el equipo humano que hay detrás, o, o, o como Matías configura su equipo, eh, es de una manera muy amable, entonces, uno no puede desconfiar, porque realmente está, es todo muy amable, pues no hay nada que a uno le haga ruido, que lo ponga incómodo, y si hay algo que te pone incómodo, tú sabés que puedes hablarlo aparte con Matías, y, y se resuelve, se resuelve muy rápido, pero en general es gente como, es como buena gente la que escogí Matías, ¿no? Es como, gente, gente buena, gente con, con ciertos estándares éticos, eh, gente con, no sé, culta, no, no sé si culta, pero, me entendí, es como gente en la que uno puede confiar, que no, no van a pasar, no va a haber sorpresas en ese sentido, y eso es muy agradable. Sí, yo ahí también quería, yo fue, me hago, me hago como cargo de, culpable, he puesto como el tema del desnudo y todo, que siento que no es tan importante, pero, pero también la película, ahora quiero poner el otro tema, en el fondo pone un, un desafío actoral, que para mí era súper heavy, ¿cachai? Como efectivamente, como a la segunda mitad de la película, o ya cuando la película, o realmente empezó, que se empiezan a enamorar, es, yo siento que es, que es muy desafiante actoralmente, ¿cachai? Que efectivamente ellos se abren, la blanca tiene como un dolor, eh, y yo, yo creo, y estoy súper orgulloso, de la actuación que hicieron ambos, de hecho la blanca, no lo va a decir ella, lo voy a decir yo, ganó un premio que es, a Fipresi, a la mejor actriz del año, que es un premio súper heavy, ¿cachai? y bueno, la blanca ganó miles de premios con, con la actuación, y algo a mí, que me enorgullece mucho, como el, el nivel de, el nivel de profundidad que llegamos, ¿cachai? Con obviamente mucha preparación, o sea, lo decía la blanca, tuvimos meses, de ensayo, yendo a la locación, ¿cachai? eh, como esto que, que fuimos como sumando al equipo técnico, o sea, fue Gabriel, fue Cristian Castro, ¿cachai? Fuimos todos, y en el fondo, el último día de ensayo, eh, era prácticamente igual, al primer día de rodaje, éramos los mismos, los que estaban en, en la pieza, entonces, además, rodamos la película en orden, cronológico, entonces, eso hiciera que además, toda esta como intimidad, que íbamos ganando todos, se iba, se, era, era el mismo viaje, en el fondo, el último día, que era la despedida, de, de los personajes, era la despedida de nosotros, también, en el set, o sea, terminamos, ya el último día, entonces, en ese sentido, como que siento que todo lo, lo externo, eh, ayudó mucho al, al, a la actuación. Y, y la película, definitivamente, como decíamos antes, fue quizás el, el gran hito, ya sábado había marcado algo importante, pero sin duda, en la cama, terminó, no solamente de consagrarse acá, porque acá en Santiago, o en Chile, en general, le fue súper bien, o sea, Blanca ganó el Pavoas, si no me equivoco, también ganó el Apes, el Altasor, es la mejor actriz del año, y por supuesto, a nivel internacional, la película fue nominada al Goya, y además tuvo un súper importante paso, por el festival de Valladolid, donde ganó la espiga de oro, en la competencia, fue súper importante, yo puedo dar fe, y testimonio, de que me tocó coincidir con Matías, en el 2007, después, cuando mostraste lo bueno de llorar, tu siguiente película, y, en el festival, y Matías era una celebridad, yo estaba impresionado, porque obviamente acá también es conocido, pero claro, puede pasar, podríamos decir un buen chileno más piola, pero allá era como la celebridad de Valladolid, toda la gente le pedía autógrafos, se sacaban fotos con él en la calle, entonces, parece que en la cama causó un gran impacto, realmente, en Valladolid, así que, fue, yo creo que un hito importante, y esa primera nominación, además al Goya, después se materializó, con la siguiente película, que justamente hicieron ustedes juntos, después de lo bueno de llorar, la que hiciste en España, volviste a reencontrarte con Blanca, volviste a trabajar acá, y también una película, de relación de pareja, muy importante, que nuevamente le trajo premios a Blanca, y como decía además, fue el Goya, a la mejor película iberoamericana, solamente una de las cuatro veces, que Chile ha ganado, en esa categoría, que es importante, recordemos antes, La Frontera, también ha estado La Buena Vida, y más recientemente, Una Mujer Fantástica, así que bonito, súper importante, y La Vida de los Peces, hasta el día de hoy, cada uno, y cada una tendrá su favorita, pero parece que es la que caló más hondo, en los espectadores, siempre la gente está recordando, hasta los más mínimos detalles, además como les decía, en los últimos live que he visto de ustedes, la gente realmente, algo tiene esa película que marca, Blanca, ¿qué nos puedes decir? No te voy a decir que no hayas dicho antes, porque es algo que siempre se ocurre, pero ¿cómo fue este reencuentro, en una tercera película, o en un tercer largometraje, en el fondo, con Matías, un rol quizás más maduro, tal vez, que no estaba la condicionante, de que fuera, un solo plano secuencia, o una sola locación, pero también en un rol bien exigente, en términos emocionales, sentimentales, afectivos, ¿cómo fue ese trabajo, en La Vida de los Peces? ¿Sabes qué? Dirtío, yo sé que hemos hablado harto últimamente, en otros lives de La Vida de los Peces, pero de verdad, me acuerdo de lo obvio, de que ensayamos harto, me acuerdo que Santiago Cabrera llegó dos semanas antes, entonces esas dos semanas ensayamos full, me acuerdo de las escenas, pero, así, si tú me preguntás, ¿cómo fue ese proceso, actoral en mí? Yo la verdad, estaba bien, desconectada, porque, estaba como se dice con Baby Brain, tenía una hija de tres meses, entonces teníamos que parar, durante el rodaje, como a dar papas cada tres horas, entonces pasa eso, en esos periodos de puerperio, que uno está como, como medio distanciado, de lo que está haciendo, ¿no? Súper raro, pero, pero igual no fue tiempo, igual llegamos a puerto, igual, yo disfruté mucho hacer la película, porque aparte, en ese momento, pero tú estás ahí, como que la guagua todo el día, era como, también mi manera de salir de la casa, ¿no? Como de, aunque estaba con la guagua ahí, y todo, como, como a, volver un poco a, a, a ser actriz, pero en un periodo que yo siento que uno todavía, no estaba tan preparado para, para hacerlo, no sé si, si me explico. Entonces. Impresionante en todo caso, Blanca, eso habla súper bien de ti como actriz, porque en el fondo, bueno, debería ser lógico que cualquier actor y actriz acometa algo así, pero igual es interesante lo que tú estás diciendo, porque en el fondo, tú, en tu vida privada, personal, estabas en otra etapa, en otro proceso, y sin embargo, igual te metes en el rol, logras emocionar, logras conmover, así que, no te voy a preguntar cuáles son los mecanismos que se usan ahí, cuál es el proceso, pero finalmente lo que se ve en la pantalla, es lo que termina conmoviendo igual. Pero fundamentalmente yo creo que es el trabajo de ensayo, que es muy importante, y Matías siempre está pidiendo, así como en sábado, en los ensayos, siempre está pidiendo no repetir cosas, y después fija, y después, esto sí, esto sí, pero después en el rodaje dice, a ver, y si asá, y bueno, ese rodaje fue particularmente exigente, porque además, bueno, yo creo que también por algo, la película Calota no anda en tanta gente, y está llena de detalles, está llena de detalles, porque Matías filma mucho, o sea, aquí también estábamos en una locación, o sea, no había que hacer grandes traslados, entonces, se podía hacer en poco tiempo, pero claro, había escenas en que Matías hacía 30 tomas, bueno, la última, que yo no estaba, por suerte, me iba como a las 3 de la mañana, Santiago Cabrera, que no sé, hicieron como 53 tomas, una cosa así, 59, ese es el récord, claro, o ponte tú la escena, aquí voy a después, de esta, ese plano, de las manos, hicimos 26 tomas, o sea, ni siquiera era una cosa como, de compromiso emocional, actoral, sino del compromiso de las manos, de cómo Matías quería que se vieran esas manos, e hicimos 26 tomas de eso, entonces, yo creo que también, eso habla como de un trabajo de Matías muy minucioso, ¿no? como, y claro, a lo mejor yo estaba desconectada, y puede que yo lo haya hecho fantástico, pero puede que no, y él me hizo ver muy bien igual, así que, se lo agradezco. Yo, yo hay algo que, que me parece como, para mí, un, un, que fue importante en, en la bioespecie, lo que nos está diciendo la Blanca ahora, pero es, pero es, pero es muchísimo trabajo, o sea, disciplina, así, desde el guión, creo que estuvimos como dos años con el, con el Julio, trabajándolo, eh, tuve una consultora de guión, que es la Coral Cruz, por primera vez, con la Coral, yo después, eh, he seguido trabajando, sigue siendo la consultora de mis películas, eh, los ensayos, el rodaje, la edición, también fue algo súper importante, que estuvimos seis meses, con el, con el Javier Esteves, todos los días, eh, editando, entonces, eh, creo que, que, que para asumir en el fondo, es como una, una disciplina total, o sea, yo me acuerdo incluso, en la mezcla de sonido, de haber movido una canción, como un cuadro, y a la semana siguiente, o sea, estoy hablando de un cuadro, un, un treintavo de segundo, mover una canción para adelante, al día siguiente no, un treintavo de segundo para atrás, o sea, como que llegamos, a un nivel de, de trabajo, al borde del, de la camisa, de la camisa de fuerza, ¿cachai? Cualquier día, me van a dejar. Vienen unos tíos a buscarte, Matías. Llegaron los tíos. Llegaron los tíos a buscarte, aquí está la camisa, ¿cachai? Pero, pero siento que eso finalmente, claro, ese es como, ese, ese detallismo, desde el guión, desde la, hasta la edición, hace que, que finalmente, como tú decías, Joder, al principio, la, la película, como siga calando, y tenga ese nivel de fans, hay polera, se celebran los 10 años, se celebran los, los 15 años, ¿cachai? Como, eh, nada, a mí me, me, me enorgullece mucho, y afortunadamente, nos pudimos sacar la, la, la espina del, del Goya, que, aquí cuento la incidencia, que cuando fuimos con en la cama, yo al menos me estaba levantando, ¿cachai? Como, y el ganador es, ahí, ¿cachai? Como, como, como levantándonos, porque, porque efectivamente, le había ido muy bien en la cama, en España, o sea, había tenido la espiga de oro, comercialmente, anduvo muy bien en, en los cines, se hizo en teatro, se hizo en teatro, yo la fui a ver al teatro, exacto, y, y hubo como, como una onda, de hecho, ahí en la ceremonia, no, ustedes en la cama, entonces, in the winner is, como ahí, parándose, pero, bueno, fue una, una enseñanza también, como, y después ya con la vida de los peces, fuimos bajo perfil, eh, aquí vamos a, a disfrutar la semana, y ya, ¿cachai? Entonces, fue un, un aprendizaje también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos tenía mal acostumbrados en la cama, en el fondo, ¿cachai? Ganó muchos premios, donde íbamos, ganaba un premio, ganaba otro premio, se pasó por todos los festivales que, que habían, entonces, claro, no, no íbamos como con esta bolita, entonces, fue, fue un, un buen como, volver a, a la, a la tierra, ¿cachai? Exacto, aterrizar un poco en ese sentido, y, no, y bueno, al final de esos aprendizajes que, has tenido tú en tu carrera, y que también Blanca ha tenido un trabajo que ha tenido en conjunto, por ejemplo, como su primer protagónico, que claro, había hecho Ángel Negro, pero es distinto a estar en Sábado, entonces, este proceso bien, bien valioso, el que ustedes han vivido juntos, y también, ahora, en estos minutos que nos van quedando, y que ya hicimos este pequeño recorrido, porque obviamente daría para bastante más, por la filmografía en conjunto, también es bonito hablar de la relación director-actriz, como yo decía antes, ha habido otros ejemplos en el cine chileno, quizás no tanto como en otras cinematografías, que se da más la asociación entre un director y una actriz, o un director y un actor, y en este caso es importante, porque ustedes, en varias entrevistas que le han tocado en conjunto, suelen decir que han ido creciendo, ustedes en lo artístico, pero también en la forma de trabajar en conjunto, actriz, actor, director, entonces, creo que es interesante reflexionar un poco sobre eso, por muy cliché que pueda ser, pero creo que es interesante, no sé Blanca, cómo lo puedes percibir tú, como decía antes, los tres personajes que he abordado en el largometraje son distintos, se pueden por ahí establecer algunas conexiones, cómo ha sido este crecimiento de director-actriz a lo largo de ya unos cuantos años, o sea, ya dos décadas en el fondo, partiendo por los cortometrajes. Sí, bueno, para mí, desde el principio, cuando llegó Matías con el primer guión de su corto, me llamó muchísimo la atención que a él le importaba mucho el trabajo actoral, o sea, con esto no quiero decir que a los directores no les importa el trabajo actoral, por supuesto que les importa, pero a él le importaba más, ¿no? Es como, él realmente quería explorar en eso, más que en la historia, más que en la fotografía, más que, no sé, en el fondo, él quería explorar en el tema actoral, y eso a mí me pareció súper estimulante, y digo, bacán, porque yo tengo el mismo interés, yo quiero explorar en la actuación en cine, quiero aprender a ser actriz de cine, que siempre quise serlo, aún cuando no se hacía mucho cine antes en Chile, entonces yo creo que, ese fue como el mayor crecimiento, fuimos investigando juntos, fuimos leyendo cosas juntos, yo te pasé un libro, tú me pasaste otro libro, vimos tales películas, nos juntábamos, ¿no? como a ver películas, o a conversar sobre, no sé, nos conversamos en la vida, yo creo, ¿no? Matías, nos conocimos mucho en una primera etapa, y eso fue muy bonito, porque yo sentía que por fin estaba en un lugar, donde había un interés real, por lo que un actor o actriz, pudiera aportar ese trabajo, y eso fue un puntapié inicial muy importante, y desde ahí solo puede haber éxitos después, en ese aspecto, ¿cachai? Porque, porque te están invitando realmente, a participar de eso, y eso yo lo encuentro muy valioso, de parte de Matías, y como te digo, no es algo tan común, obviamente que a los actores, o sea, a los directores les importa tener buenos actores, y que funcionen, y el tema de la canción, pero, conocer tanto el oficio del actor, a mí no sé si me ha tocado mucho, y eso me pareció muy bonito, porque me pareció halagador también, ¿no? como actriz, como además, los actores siempre, en Chile, como que nos sentimos tan humillados, ¿no? como en todos nuestros trabajos, y en general, o sea, incluso ahora en la pandemia, ¿cachai? como que nuestro sector, es como, el más golpeado, ahora que, que salió esta cosa, que ya va a haber apertura, entonces dicen, pueden abrir los casinos, pueden abrir los estadios, pueden abrir los concertos musicales, y en ninguna parte, aparece mencionada la palabra teatro, por ejemplo, entonces, estamos como permanentemente, recibiendo unos combos de los hicos, de parte de todo el mundo, es como que realmente, a nadie le importa mucho nuestro trabajo, el público puede decir, no, sí, nos encanta, nos encanta, pero en realidad, es como si en sí le existiera cierto desprecio, por esa gente que trabaja en algo, en que lo pasa bien más encima, o que está en pelota con Gonzalo Valenzuela, en una cama, no sé, ¿cachai? entonces, hay mucho resentimiento sobre eso, entonces, que a alguien realmente le importe tu trabajo, y lo que tú puedes hacer con él, a mí me pareció muy valioso, y es algo que yo agradezco de Matías, hasta el día de hoy, digamos, como muy importante. Muy bien, Blanca, yo también quería preguntar, tú mismo, Matías, en el fondo, y también iba a resaltar lo mismo, que cae de perogrullo, que es lo que mencionó Blanca, y que es uno de los aspectos que a mí, siempre me ha llamado la atención, y he destacado personalmente, de tus cines, es eso, entre muchos otros talentos que tú tienes, pero, tu labor como director de actores, se nota ese cariño, esa relación, esa confianza que se da, no solamente con Blanca, que ya se conocen bien, que han hecho más de una película, pero con todos tus elencos, siempre se nota mucho, hasta los personajes más pequeños, quizás, que aparecen más breve minutos, hay un trabajo bien cuidado, y a ti, en tu etapa de formación, en la escuela de cine, quizás no te habrías imaginado, que ibas a tener una actriz, que ibas a trabajar en más de una película, que se da esta relación, pero te atraía en algún momento, pensar, a lo mejor, en directores, que se asociaban con cierta, no sé, por ejemplo, por dar un ejemplo ineludible, John Cassavs con Gina Rowland, algo que te atraía también, un poco esa idea, ¿lo habías pensado, o nunca estuvo como en tu mente, en el momento de la etapa de formativa, un poco eso? No, no, nunca lo pensé, fue algo que se dio como súper natural, creo que como caímos parados, como se dice con la Blanca, ¿cachai? Como que nos entendimos muy bien, nos gusta mucho trabajar, los dos teníamos como esa inquietud, de la actuación en cine, yo de la dirección en cine, yo me acuerdo haberme visto todo esto, Insight Actor Studio, ¿cachai? Los grababa, los subrayaba, tomaba apuntes, como que me formé, como por la escuela de cine, y por mi cuenta también, ¿cachai? mucho, y en ese sentido, era como la escuela perfecta, ¿cachai? Desde la primera vez, desde el primer corto, de súper chico, enfrentarse a una actriz, que te va a hacer preguntas, ¿cachai? que es buena, es súper desafiante, y en ese sentido, creo que fuimos creciendo, cada vez más, ¿cachai? Que el personaje, fue creciendo, ¿cachai? Desde esta ruptura, después de un amor, que un poco más joven, después de una segunda oportunidad, o sea, efectivamente, y creo que, que además el personaje, ha ido creciendo, pero la problemática, ha ido profundizándose, también, en estas tres películas, como, por ejemplo, entonces, en ese sentido, ha sido un trabajo, y yo también, estoy súper agradecido, de los resultados, pero sobre todo, como del proceso, eso, porque los resultados, ya dependen muy poco, de nosotros, ¿cachai? Pero sobre todo, del aprendizaje, y del proceso, que hemos tenido, que ha sido también, acompañado por un equipo técnico, que ha entendido esto, por un cámara, ¿cachai? Que se compromete, que sigue grabando, ¿cachai? Que yo tengo muchos trucos, que no corta, ¿cachai? Que a veces tiramos, dos, tres tomas, como sobre la misma, como para no romper, como la, la onda, la onda que se está generando, a veces tú decís, no, corte, hagamos otra, se mete todo el equipo, y hasta ahí nomás llegaste, ¿cachai? Entonces aquí tiramos, tres tomas, sin cortar la cámara, como cositas, que siento yo, que es una complicidad, con el actor, con la actriz, pero también, con este pequeño, como grupito, que está ahí, y como decía la Blanca, en la cama, claro, nadie se iba del set, porque, porque todos son súper importantes, esto es un arte súper colectivo, y teníamos el eléctrico ahí, ¿cachai? Porque había que poner un necesita, y él estaba súper concentrado, ¿cachai? En ese sentido, es una, es una concentración de todos, siento yo. Sí, da para bastante también esto, porque, una cosa pequeña, antes de pasar a las preguntas, porque tenemos preguntas, que nos han estado llegando, y nos van quedando ya a pocos minutos, destacar eso, yo siempre, por lo menos, personalmente lo menciono, que a veces la gente piensa, que basta con tener, con tener un gran director, y un gran elenco, y ya está llena la historia del cine, de ejemplo, de que reuniste un elenco espectacular, los mejores actores y actrices, el mejor director, y no bajó, entonces claramente, hay un talento en tener la dirección de actores, y que se logre esa química, así que en ese sentido, claramente Matías, y Blanca puede dar fe de eso, lo ha logrado. Voy a pasar a las preguntas ahora, de la gente que nos ha estado viendo, durante la transmisión, Roberto pregunta, comentaban de los desafíos, de hacer una película, como en la cama, con desnudos, que recomiendan, como resguardos y respeto, en el rodaje, para las actrices y actores, que deben hacer este tipo de escenas, ahí quizás se lo pregunto, más directamente a Blanca, que también por su trayectoria, como ella misma contaba, que le ofrecieron, en más de una oportunidad, ese tipo de roles, como se aborda eso, en ese caso, como resguardo. Bueno, hay distintas maneras, pero yo creo que, básicamente, la confianza, hablarlo todo antes, ¿no? También, yo creo que cerrarse a la posibilidad, de que pasen cosas, como, no, yo no hago esto, a ver, veamos cómo, no sé, creo que conversando, se arregla el mundo, ¿no? Es como, y para eso se requiere, un nivel de confianza, con el director, y con su equipo, importante, para eso es importante, conocerse, que a uno le importe, el trabajo del otro, que al otro le importe, tu trabajo, yo creo que, eso, no hay más receta que esa, y, tener súper claro, lo que va a pasar, lo que uno va a hacer, cómo vamos a hacer, no sé, me acuerdo que yo tenía, una gran preocupación, esos días, que era, cómo vamos a hacer, para no compartir fluidos, y bueno, inventamos una solución, que no existía, en esa época, ahora, no sé, en producciones más grandes, ya como que se sabe, que hay como unas, unas especies como de tangas, que se pegan, cachai, o no sé, pero ahí nosotros, inventamos artesanalmente, unas soluciones, que al principio, no sé si Gonzalo, estaba muy de acuerdo, o no, pero lo resolvimos, o sea, eso prefiero, como que, hay que hablar de todas esas cosas, y hay que hablar mucho, antes. Sí, yo creo que, me imagino, perdón, lo que imagino también, que hoy en día, como está, a raíz de lo que ha estado pasando, en los últimos años, como cada vez está habiendo, más protocolos también, a nivel laboral, me imagino que eso en el futuro, va a ir ayudando mucho más, ¿la tía? Sí, es que ahí hay algo como, yo creo que tiene que ver con lo que sea, la Blanca, con la confianza, con el profesionalismo, porque a veces dicen, no, pero es que el director, iba a ensayar con la actriz a su casa, o sea, la Blanca ensayó toda la vida en mi casa, yo ensayé toda la vida en la casa de ella, ¿cachai? Pero por precariedad, no porque me invitaras a tu casa, no, obvio, pero porque hay un profesionalismo, porque hay un profesionalismo, como a toda prueba, ¿cachai? O sea, por mucho que nosotros seamos súper amigos, en la vida de civil, hay un profesionalismo, y una rigurosidad, como a muerte, ¿cachai? Yo he ensayado con todos mis actores, en mi casa, en sus casas, en donde estemos, ¿cachai? En la prueba de vestuario, caminando, donde sea, ¿cachai? Entonces en ese sentido, pero sí, como volviendo al tema del desnudo, yo creo que el desnudo es algo que da miedo, le da miedo al director, le da miedo a los actores, ¿cachai? Y los miedos se enfrentan conversándolo. Nosotros, hay una escena de sexo, que era como la escena fuerte de la cama, que la grabamos meses antes, con camarita más chica y todo, a modo de ensayo, la editamos. O sea, entonces, esa es una escena que se preparó meses antes, porque muchas veces se dice, no, eso dejémonos para el final, cuando ya haya más confianza, o sea, todo lo contrario, era algo que nos asustaba mucho, y yo me acuerdo que ese día de ensayo, llegaban al set, como que ya, un cigarro, todavía no, todavía no, teníamos mucho miedo esa vez, ¿cachai? Pero fue esa vez, que fueron tres meses antes del rodaje, pero la escena se hizo, como decía, la Blanca estaba todo súper dibujado, ¿cachai? Y lo grabamos, lo editamos, ¿cachai? Entonces, si algo te da miedo, como volviendo a la pregunta, como por ejemplo, una escena de sexo, o una escena que es muy difícil de, dramáticamente y todo, uno la planifica antes, la ensaya antes, y ya llegáis al set, como con un piso, que es de ahí para arriba, ¿cachai? Y otra pregunta, que no es lo mismo, pero igual tiene una cierta relación, pero otro tipo de exponerse, pero en este caso emocional, Caro pregunta, ¿cuál es la preparación que hacen en el set, para escenas que requieren mucha carga emocional, y que se sostienen tanto en los silencios, y las miradas? Eso se lo pregunto a los dos, nos va quedando poquitos minutos, pero lo que alcancemos a contestar de eso. Sí, creo que, sí, básicamente, la gracia de estas películas, por lo menos, que casi todas se hicieron en orden cronológico, entonces uno va pudiendo hacer un viaje emocional, ¿no? No es como que de repente, ah, y ahora vamos con la escena del príncipe, ah, chuta, ¿y en qué estaba yo? No, como que eso, y mucha concentración, al haber mucho ensayo, uno ya recuerda, y vuelve a hacer ese viaje emocional, entonces ya después, se hace como, no de taquito, pero en el fondo ya va fluyendo, y además con la cantidad de tomas que hace Matías, ya como que, empieza a salir, a salir, a salir, y como en esta cosa que él tiene de proponer siempre algo nuevo, o no repetir algo, o qué sé yo, hace que la escena no se, que es algo que a lo que le tenemos mucho miedo a los actores, y que no se mecanice, ¿cachai? Sí, yo creo que tiene que ver con proponer un espacio donde los actores estén cómodos, ¿cachai? Estén cobijados, y eso tiene que ver con desde el volumen que ahorita la acción, o concentrado, concentrado, pero que el clima esté detrás de la cámara también, o sea, si hay una escena que hay una carga emocional potente, tiene que haber un nivel de concentración máximo, obviamente no hay nadie, aunque esté como en silencio mirando el celular, está todo el mundo como, exactamente como en la misma sintonía, ¿cachai? Claro, eso es súper importante. Y justamente Blanca, otra pregunta que también va dirigida más directamente a ti, Isabel pregunta, ¿cuál es el riesgo de trabajar tanto con el mismo director? ¿Se puede acabar el factor sorpresa? Por lo que ustedes han contado, yo creo que no, ¿pero qué piensas de eso? No, yo creo que no. Bueno, yo creo que ahí, yo creo que ahí es, es la misión un poco del director, de proponer algo nuevo, ¿cachai? Como no, no hagamos lo mismo que ya hicimos, vamos un paso más allá, hagamos una temática más difícil, si, o sea, para mí era como si en la cámara, hicimos una actuación increíble, hagamos una mejor con la vida de los peces, ¿cachai? O sea, ese es el punto de partida, vamos un paso más allá. Claro, y que eso también es estimulante para uno como actor, que sea un nuevo desafío siempre, porque si no hay desafío, después va a un río. Claro, entonces ahí no se va a perder nunca el factor sorpresa. Y la última pregunta que alcanzamos a hacer, Camilo pregunta acá, también es ineludible en este caso, ¿qué otras historias le gustaría contar juntos en futuros proyectos? Me imagino que por ahí es todo el mundo, yo creo que sus fans mutuamente están esperando el regreso de la dupla Matías Vice Blanca Levín. ¿Hay alguna idea a futuro? ¿Han pensado? Obviamente no la van a contar, pero ¿hay por ahí una idea de volver a hacer algo juntos? Vendrán, vendrán nuevas cosas pronto y más adelante también. Eso es todo lo que puedo... Esperamos ahí estar conversando cuando ya se pueda hablar, por supuesto, más adelante. Vamos ahí... Hay que recordar en todo caso, a quienes nos están viendo, que las películas de Matías están disponibles en Onda Media, tanto las que no están blancas como las que están blancas, que son las que hemos estado conversando ahora, están en Onda Media. Ahora parece que había un problema con el buscador, que no estaban disponibles hoy, pero en estos días se va a estar solucionando, y también en Rivi TV, por supuesto, que es un muy buen sitio, que se está poniendo harto las pilas con contenido chileno, así que es bien interesante. Y yo, por mi parte, voy a empezar a despedir ya, antes que nos corte la transmisión Instagram. Este ha sido, como les comentaba al principio, el inicio de un nuevo ciclo de conversando de cine chileno, pero que en esta ocasión es directores y protagonistas. Lo inauguramos y partimos hoy justamente con una gran dupla, con Matías Vice y con Blanca Levín, así que un gusto, les damos las gracias a nombre de Chile Actores y de Fundación Gestionarte por habernos acompañado. Se nos hizo cortito el tiempo, como suele ocurrir cuando hablamos con ustedes, pero esperamos que la gente que nos vio les haya gustado de todas maneras. Muchas gracias, Blanca. Gracias, Matías. ¿Alguna palabra para despedirse antes? ¿Quieres decir algo al final? Yo quiero darle las gracias a Chile Actores, a Joel, que es siempre tan bacán conversar contigo, por lo menos todas las veces que nos ha tocado como entrevistarnos, nos ha sido muy grato, son preguntas estimulantes, y a Matías también por confiar en mi trabajo siempre. Muchísimas gracias, me encanta trabajar con él. Y al público que está presente en este live. Sí, yo también dar las gracias a Chile Actores, obviamente a la Blanca, un placer, y a ti, Joel, también siempre tenemos buenas conversas, me acuerdo una ahí en la Cinemateca, que estuvo súper buena, y nada, pues feliz de seguir conversando contigo, cuando hayan también novedades de películas, feliz de compartirlas contigo también. Muchas gracias, un abrazo grande a los dos, y agradecemos, invitamos por supuesto al público a no perderse la próxima transmisión de Conversando del Cine Chileno, que va a ser siempre todos los miércoles a las 19 horas, así que muchas gracias Matías, gracias Blanca, y a todos quienes nos estaban viendo. Hasta una próxima oportunidad. Chau, chau. 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 Chau.